Vaya mierda de música señores Espero que no pueda hacer otra cosa Porque si no el Facebook me revienta Yo lo siento mucho, voy a probarlo, ¿vale? Y nada, buenas medias Sé que estás aquí, porfi, ¿puedes escribir un comentario? Para ver si va el chat Porque soy un noob ahora mismo con Facebook Escríbeme un comentario, por favor Si estás viendo esto Otra cosa, ¿se escucha mucho el aire? Es que tengo aquí puesto el 22 Porque si no me muero Es que si no me muero, tío En Córdoba estamos a 50 grados de la sombra, la verdad Oli, nada, se ve perfecto, ¿no? Bueno, se ve perfecto, se ve muy chico, ¿no? Puede que se vea chico, en verdad A ver, chat, Facebook, voy a buscarlo Aquí está, a ver, voy a hacer más grande ¡Ellao! Vale, voy a poner más grande Oli, te veo así, ¿no? Yo creo que así está bien Mira, se ve la fotillo y todo, la tuya al lado No es molesto el 22, vale, como mejor Porque si no... Eso, ¿qué voy a decir? Vaya presentación de Facebook Escúchame, con estos pedos despeinados En pijama Con una cara de... Yo qué sé, tío No me he lavado ni la cara Sinceramente Y eso No sé muy bien cómo va el Facebook La verdad O sea, parezco mi madre con Instagram Pero esta vez Yo con Facebook La verdad Lo he intentado configurar esto bien Con el chat Con la alerta Y con todo Pero la verdad Que no sé si va a funcionar muy bien Y pues nada Voy a hacer, en verdad Voy a hacer como una pequeña introducción Para luego a lo mejor editarla Y subirla a YouTube De por qué Me he pasado a Facebook Gaming ¿Vale? Pero nada más Es súper corto ¿Vale? Así que voy a hacer como una explicación ¿Vale? No me sale, tío No me sale Porque es como si fuera a grabar, tío Yo voy a hablar normal Y ya está Que salga lo que Dios quiera El otro día por lo tanto También, por lo tanto ¿Sabes? El otro día por lo visto Por lo visto no El otro día hice Un vídeo Un directo De Eurovisión Que no he podido resubir Porque si no viene Toda la Unión Europea De Eurovisión Y me demanda Y me meten en la cárcel Porque por desgracia La vida es así Con el copyright de los cojones Así que me dan por culo Y no lo puedo subir a ningún lado Se ha quedado en Twitch Porque Twitch El canal Sigue bien Y no se va a borrar ¿Vale? ¿Y por qué me he venido a Facebook Gaming? Pues porque Después de mucho investigarlo He visto que En Facebook Gaming Es como Parece ser No tengo ni puta idea ¿Vale? Que puede ser más fácil Crear una comunidad ¿Vale? Cosa que en Twitch Es muy difícil Porque en Twitch Hay por ejemplo Míjate Fornite ¿Vale? Una categoría Hay un millón A lo mejor de personas Transmitiendo Fornite Al mismo tiempo Que no viendo ¿Eh? Transmitiendo Me refiero Sobran streamers Y faltan espectadores En Twitch Cosa que en Facebook no Y digo Lo voy a comprobar Entonces me descargué Facebook Gaming Y me metí Y había Por ejemplo El ejemplo que yo pongo siempre Es que yo me metí A un directo De un niño Chico Tendría 9 de año Porque tenía la voz de niño Chico Jugando Al Clash Royale Pero capturando su propia pantalla Con el móvil ¿Vale? El chaval tenía 9 espectadores El chaval petao Y yo diciendo ¿Y por qué? Me refiero Porque me doy yo el puto currazo De mierda Una pregunta O sea una cosa Esto no Coño que salga aquí Por lo menos La mierda esta Bueno Porque me doy yo El trabajazo tío De estar en Twitch Hablando 3 horas seguidas Sin parar Para intentar entretener Para que luego No me pueda ver nadie Porque no le llegan Porque Twitch Está como un poquito Mal diseñado En ese aspecto Me refiero Tú cuando te metes a Twitch Tú te metes En la En la izquierda ¿No? La izquierda Donde salen los creadores ¿Vale? Los directos Y te los ordenan Por orden de viewers Da igual A quien siga Me refiero Si yo sigo yo Juan Y no sigo Por ejemplo Yo que sé A Juan Guarnizo Aunque yo no siga A Juan Guarnizo Me lo recomienda Porque tiene muchos espectadores ¿Sabes? Y me lo pone incluso A lo mejor por delante Del Illo Juan Aunque yo siga A Illo Juan Y a Juan Guarnizo No Solamente por los espectadores Entonces Lo que hace Es limitar A la gente Que tiene menos espectadores Totalmente comprensible Limita a la gente Que tiene menos espectadores Y le da Más visualidad Visualidad Le da más Muestra más A las personas Que tienen más espectadores Frente a los que no los tienen ¿Vale? Vamos a decirlo así ¿Vale? Por lo tanto Crear y crecer En Twitch Es súper complicado Entonces He estado investigando Y digo Vamos a intentar A ver como coño Puedo hacer yo esto De manera bien ¿No? Y he visto que en Facebook Es muy buena Para crear comunidad Ya que te puede Puedes tener más espectadores Y luego ya Una vez que se cree la comunidad Pues ya si Después de ir a otras plataformas Mejores Como por ejemplo Twitch Porque Twitch Es la mejor Para ser streaming Actualmente es la mejor Eso no hay discusión Y a tomar por culo Entonces cuando yo Ya si algún día Si no me banean También Ahora os voy a decir esto Porque Si algún día Tengo muchos espectadores Pues me iré a Twitch Volveré Y a tomar por culo Y si no Pues yo que sé Si me banean ¿Por qué he dicho eso? Pues porque Por lo visto Facebook Perdón Facebook es súper estricto Con el tema De las palabrotas Con el tema Del copyright Con el tema De todo ¿Vale? Así que No sé cuánto tiempo Voy a aguantar aquí en Facebook Sin que me metan Un strike O un baneo La verdad No tengo ni puta idea Pero bueno ya está Yo me vengo aquí Seguramente Se me va a escapar Porque yo soy incapaz Y ya lo digo Soy incapaz De hablar Sin decir palabrotas Yo lo siento mucho Pero soy incapaz Así que Se me escapará alguna ¿Vale? Jugando Sobre todo a lo mejor Hoy jugando un juego de miedo Cuando me cague En la puta madre Del popi 18 veces ¿Vale? Y me da igual decirlas Tío Porque no estoy aquí Esto no es el baby TV ¿Vale? Esto es Facebook Que me estoy ya enervando Así que yo voy a decir palabrotas Si no me banean De puta madre Si me banean Pues ya está No pasa nada La vida es dura ¿No? A ver lo que dura Ya ves Y eso La música Tío O sea otra cosa Que me toca en los huevos Tío La música La música En Twitch La puedes poner Para que luego En el directo No se refleje Ya he dicho uno Ya he dicho siete Por lo menos La música En Twitch Se puede poner Para que luego En el directo O sea en el directo Resubido No se escuche ¿Vale? Que es lo que hice Por ejemplo Con Eurovisión Eurovisión lo puse Para que luego No se escuchara La música Y el vídeo Del sonido del vídeo De Eurovisión Para que no me Quitaran ese vídeo ¿Vale? De Twitch Entonces el resubido Nada más que es Con mi voz Se puede ver Por ejemplo Si te vas a mi canal De Twitch Se puede ver el vídeo Y se va a escuchar Nada más que a mí El vídeo de fondo Sin sonido Pero en directo Si había sonido Pues eso es una cosa Que podría meter Facebook Porque luego Si yo tengo que poner Música sin copyright Y alguna es buena Pero la mayoría son Mojón de música La verdad Pues también es como Que le quita calidad ¿No? Pero bueno Ya está No se puede hacer Nada fresta esto ¿Vale? Otra cosa ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues Vamos a jugar Al Poppy Playtime ¿Vale? Porque está gratis El capítulo 1 Recientemente salió El capítulo 2 ¿Vale? Esta vez El capítulo 2 Si cuesta dinero Creo que cuesta 9 euros Y creo que lo que van a ir haciendo Es sacar los Sacar los ¿Cómo se llaman? Los capítulos ¿Vale? Porque el juego va por capítulos Va por... Si Si sacan el 2 Pues el 1 lo ponen gratis Cuando sacan el 3 El 2 lo pondrán gratis ¿No? Yo creo que van a ir haciendo eso Entonces pues vamos a aprovechar Que también te digo Es súper barato Pero aún así Bueno Todo lo que me pueda ahorrar Pues está bien dicho ¿No? Yo soy más rata Que ratinis Así que Vamos a jugar El Poppy Playtime Pero No sin antes Que esto es una costumbre Coño Ya he dicho Toda una ruta Es que se me escapan Se me van de las manos Lo siento mucho No sin antes Vamos a jugar Al Wardle ¿Y por qué me pongo los cascos? Pues no lo sé La verdad Porque yo ahora mismo No voy a escuchar nada Vamos a poner el Wardle Vamos a ver No se ve nada ¿Por qué? Hostia Fuente Claro Espérate ¿Cómo va esto? Que ha cambiado un poquito esto Captura de ventana Captura de ventana Claro Se te van Hostia Todos chicos El chat Espérate Chat 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 No te vayas Chat de Facebook Aquí está Vamos a ver lo más grande El chat Yo voy a poner para que se vea Tío El puto chat Otra vez A ver lo que te lanzas en Wardle ¿Tú lo has hecho hoy el Wardle? Vamos a jugar el Wardle Venga ya Ya Marca Vale Wardle Aquí estamos Voy a ponerlo A pantalla completa ¿Vale? Ok A ver lo que te lanzas en Wardle Venga la primera palabra Va a ser algo Siempre que tenga muchas vocales ¿Vale? Porque así se ve que aquí Se tiene que tener muchas vocales Y la palabra Estrella ¿Vale? Va a ser Puede ser guapo Que es siempre la que pongo Tío guapo ¿Por qué no escribe esto? Guapo Vámonos con guapo Y tienen la A Me he comido un zurullo gigante Vale Muy bien La A y no está en esa posición Entonces vamos a poner la palabra Si no es guapo Tetas Que no va a ser tetas ¿No? Pero si la E Estará seguramente ¿Vale? Perfecto La E y la A ¿Qué más podemos poner? ¿Vale? Podemos poner la palabra Que era Ah no Gané No Gané no Pues la palabra Salté ¿No? Salté Y muy bien La E está ahí ¿Vale? Perfecto Vamos como un culo Ahora mismo No te voy a decir mentiras Guapo es la estrella ¿Cómo es guapo es la estrella? Mi madre me está viendo Hostia mamá Que cosa eh Yo voy a ser como que no estuviera aquí mi madre ¿Vale mamá? No me pegues Si digo 18 palabras por minuto ¿Vale? Vale La palabra salté La palabra salté Evidentemente No es Hostia ¿Qué puedo poner ahora tío? ¿Qué puedo poner? Si no salté Puedo poner Eh Fa 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 Y No No porque no está la L Tío Pero Es Tira por fa Tío De locos Vale Mirando intentos Tío La E No está Mira La E puede estar aquí ¿Vale? No Aquí no puede estar la E La E va a estar aquí ¿Vale? ¿Vale? Pues entonces la palabra Tiene que ser Va a ser un poco culillo No Vale Fa Fa No Fa No porque la L no está Fa La S tampoco La R, fare, farel No, la L no está Fa, B Y la I, tío, la I no puede estar, no puede caber ahí Fa, I, no Fa, B, I, no Fa Fa, D, Fa, D Fa Ostras, la palabra es difícil No le veo sentido, seguramente me la estaré comiendo Seguramente me la estaré comiendo, tío La palabra, la tendré delante y no la veo, tío La C de casa puede estar No, no la hemos puesto Fa, C, Fa, C, no, porque la E no está Fa, C, no sé, tío La E va a estar aquí, ¿vale? Fa, C Fa, C Fa, C, existe, tío, esa palabra Vale, no está ni la R ni la C Madre mía que voy a fallar, tío Nunca fallo, tío, en directo sí fallo A ver, no va, pero llevo una racha muy buena, tío No me jodas si la E no está ahí La E está aquí Fa, E Fa, E, Na Fa, E, Na, es Fa, E, Na Seguramente es la Fa, E, Na Pues nada, señora, mira 12 jugadas, racha actual de 3, 83% de victorias Mejor racha, 7 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Eh? Uf, dice Madre mía, ¿eh? Es que los que no confíen que se vayan de aquí Eso ya está, ¿vale? Los que no confíen de aquí que se vayan Porque no pueden estar aquí minando la moral, ¿sabes? Y nada, y ahora ya vamos a lo gordo, ¿vale? Yo mira que va a tardar un poquito más, pero no Porque yo soy una persona lista Vamos a lo gordo Vamos a jugar al popis Así que voy a ir preparándolo, ¿vale? Un segundito, ¿vale? Voy quitando esto Pim, pam Esto a mí El chat estoy viendo aquí de Facebook Uf, el chat de Facebook no se ve en Twitch, tío Espérate Estoy aquí configurando cosas Madre mía O sea, el faz de el Twitch Uf El chat de Facebook no se ve en OBS, tío No lo puedo ver Esto es una putada, tío Pero bueno, no pasa nada Lo tengo que tener en el móvil aquí debajo Para verlo, tío El chat Uf, de verdad Son todos desventajas aquí Bueno, no nos vamos a quedar Que va a venir Mark Zuckerberg Y me va a pegar una querella mañana Verás tú Que me voy a reír siete años seguidos Vamos a darle al popis playtime, ¿vale? Da un mal rollo este juego, tío Da un mal rollo que me voy a cagar, tío Me pongo los cacos Vale ¿Cómo que selecciono un capítulo? ¿El uno o el dos? Esto es mentira, ¿no? Espérate ¿Cómo, cómo, cómo? Vámonos al juego, ¿vale? Espérate Está aquí, ¿vale? No Ay No, esto no es ¿Por qué no se ve? ¿Se ve ahora? A ver si se ve Espérate Voy a comprobar que se vea Yo la primera vez que lo veo Vale, espérate No sé ¿Por qué no se ve? Se ha quedado pillado, ¿no? Pero se ha quedado pillado el OBS No se ha quedado pillado el de este Vale, espérate Voy a intentar solucionarlo Capítulo 1 Vale, vale Vale, espérate Puede que ahora sí Ya, ya sé que no se ve Ya sé que no se ve Puede que ahora sí, ¿eh? ¿Por qué no se ve? Que voy a tener que capturar pantalla Como si fuera un noob, ¿no? Y mira que el OBS, tío Eh, no pasa nada Vale, no pasa nada No pasa nada Espérate Vale Juegos Ahora sí, ¿no? Y ahora Y ahora se ve Sí, ahora sí se ve Vale Y se escucha bien Qué mal rollo De la puta música De los cones De este juego, tío No se escucha bien Ahora sí Ahora sí se va a escuchar bien ¿Se escucha bien? Voy a apagar la luz ¿Y se escucha bien? La música sí Ahora sí se escucha bien Vale Escuchadme Una cosa importante Quien se ponga a ver esto Tiene que verlo A mí me raya Y con la música Al tope Como yo estoy aquí ahora mismo Y con la luz Se ha apagado Vaya mal rollo Yo sé que lo he quitado Y ahora Vale, es que lo he cambiado Vale Voy a poner Voy a subir la música Incluso más alta Vale, un poquito Ahora Yo creo que se escucha bien Con la música Y con todo, ¿no? Vale Eh Mais menú Espérate Vamos a poner las opciones ¿No? ¿Por qué? He puesto esto en español Y me sigue saliendo esto en inglés Lenguaje español Subtitulo Sí Vale Me sigue saliendo en inglés Bueno, da igual No pasa nada Eh Un... Venga, voy a traducirlo yo No pasa nada No prometo que lo vaya a oscura Vale Un ex empleado De la corporación De Playtime ¿Vale? Que se llamaba así la empresa ¿No? Ah no Eres como... Como ex empleado De la corporación De Playtime Tú finalmente Regresas a la empresa A la empresa A la fábrica Algunos años Después de que todo el mundo Haya desaparecido Vale, vale, vale Ok 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 Se viene Venga, vamos a verlo Que mal rollo de ato Es la primera doña Actualmente capaz de tener una conversación Con un niño Es difícil de creer Solo ve Solo ve Pero está el ¿Papi es tan amable como una niña reala? ¿Esto no es el capítulo 2? No sé Hola, mi nombre es Poppy Me encanta ¿Puedes ayudarme a polizar mis chocos? ¿Por qué? Por supuesto, Poppy Justo como una niña reala Poppy siempre quiere parecer mejor Perfecto Gracias Su�o es muy limpio Y no se puede salir cuando la pinta Y se olvida Justo como una niña reala ¿Hay algo más que te gustaría decir, Poppy? Soy una niña reala Justo como tú ¿Tú barata? ¡Papá! ¡Papá! Y si hubiera querido ver Cómo todos los juegos favoritos de la nación Estaban realizados Que mal rollo la cabeza, tío Que mal rollo, hermano Una hora toda Y la fábrica más magica La fábrica más magica ¿Qué estás esperando? Ven a visitar la fábrica Esto no tiene ni dificultad, tío O sea, no está ni en difícil, ni fácil, ni normal Poppy Playtime Señores que se vienen Vale Voy a echar la presión del todo, tío Yo no quiero ver aquí en nada Vale Todo el mundo piensa que al estar El staff, vale Desapareció Hace 10 años McAfee ¿Qué? Su ordenador vulnerable No sé qué Vale, mira los virus ¿Qué es esto, tío? De McAfee Da igual Tiempo Dame ya Me ha sido aquí publicidad de McAfee ¿Cómo se ve esto? ¿Vale? Se ve bien No Va un poquito a lo más petadillo No sé por qué ¿Por qué? A ver Settings Resolución Está bien, no sé Fender No sé qué, no sé qué No sé qué Vamos a la 30 Abre Y ahora Sigue yendo regulín, regulón Pero bueno, no pasa nada Venga, ya está Voy a echar la persiana más Voy a echar la persiana más ¿Vale? Yo no quiero que se vea nada Vale Vale Ahora sí Estamos aquí A oscuritos Vale Oscurito, oscuro De Raimon, verdad Uff Vámonos ¿Cómo se corre? Vale, con el shift Vale Ok Ok, vale ¿Por dónde, tío? Se escucha el sonido, tío Del aire, hermano ¿Por qué sé tanto aire hoy? Esto es un ordenador Y no se le puede dar a nada ¿No? ¿Vale? Ok, un lápiz Ok, un lápiz Y aquí está como para entrar, ¿no? Cosa que todavía no puedo hacer Vale Esto es la puerta, ¿no? Por la que he entrado Que yo no sé para qué Coño me meto aquí En estas cosas, tío Y se puede saltar Y se puede saltar con esto De puta madre Vale Tengo que ir por uno o dos lados O a ver la tele Porque eso es muy llamativo El DVD este, ¿no? Ese sonido ¿Qué es? ¡Qué mal rollo de esta mierda, tío! ¡Qué mal rollo de esta! Power play No, ¿no? Vale Y se escucha ¡Eh! Vale Esto es una cinta, ¿no? ¡Coño! Madre mía Ya es que estoy cagado, hermano No puedo ser así Vale, ya Se meterá aquí, ¿no? Vale, con la E Ok ¿Y ahora se pondrá la tele? ¡Qué mal rollo! No estoy preparado Para aguantar esta mierda, hermano Sensores de movimiento ocultos Pues mejor, coño Que venga la policía aquí Madre mía Venga, vale Muy bien Pues nada Tengo que ir por uno o dos sitios, tío Voy ahí, vale Seguridad Y Gift Gift Es como ¿Obsite? No Pero te ha cerrado la puerta Vale, es para abrir la puerta Muy bien No tengo excusa para no entrar Muy bien, vale Vamos a investigar esta mierda El sonido ese de mierda Es del tren este Vale Que no sé Que quiera ahora mismo Candy cat ¿Esto qué es, tío? Con todo yendo sangre, hermano Vale Como me venga El señor Poppy A tocarme los huevos aquí, tío Me cago en los hartos, tío Gift Es regalo Vale Dame un mal rollo Aquí no tengo que hacer nada, ¿no? Todavía, ¿no? O sea, es que no Tendría que ir investigando ahora mismo ¿No? ¡Coño! Vale, vale Las físicas Son las físicas Son las físicas Son las físicas Son las físicas De los juegos Vale Ok Huggy Esto es lo del Poppy, ¿no? Sí Este es el señor Poppy, tío Vale Vámonos para seguridad Vamos corriendo, ¿vale? Me canso ¿Esto qué es, hermano? Hostia Un juguete roto, tío Me escondo aquí No me puedo agachar ¿Cómo me agacho? Aquí Aquí me agacho, tío Me quedo aquí escondido Espérate Espérate que me ha salido aquí otra cosa, tío Ya, ¿no? Vale, ya Ha sido una publicidad ¿Cómo hago esto? ¿Colores? ¡Claro! Eso es el tren, ¿no? El tren tiene colores, ¿no? Seguramente será eso, ¿no? Vale ¿Qué es? Verde, rosa Amarillo, rojo Verde, rosa Amarillo, rojo Quita, coño Verde, rosa Amarillo, rojo Ya está Lo tenemos, lo tenemos Verde, rosa Amarillo, rojo Verde, rosa Amarillo, rojo Verde, rosa Amarillo, rojo Ok No, listísimo Este es un stream para gente inteligente, señores Esto cae No hay puta idea ¿Y esto se puede desenchufar o algo? No Esto es otra cinta Entonces tendré que encontrar el azul Que está aquí y va a sonar, ¿eh? Vale Ya la ponemos aquí Ok Me da un mal rollo Tío, está detrás de la puerta Ah, esas son las manos Las manos ¿Vale? Abrúchese las correas ¿Vale? Como las instrucciones ¿Vale? Y te la pones en las manos ¿Vale? Y con ello puedes agarrar cosas ¿Vale? Vuelvo a jalarlo Mantén apretado Pero se están en los objetos ¿Vale? Que guay, hermano Spiderman, literalmente Me da un mal rollo Mirad para atrás, tío ¿Qué pone? ¿Que le arranca la cabeza ahí? Imposible, ¿no? Ah, para conducir la electricidad Y todo, tío Me está haciendo Otro rato publicidad aquí, tío No puede ser esto Espérate Me está haciendo Otro rato publicidad Ya Vale, ya Vale ¿Y ahora cómo la cojo? Las quiero Ah, vale Se han abierto Ya tengo Vale, puedo sostener A ver, a ver Que puedo agarrar Esto No, esto no A ver, a ver A ver Vale, vale, vale Guay Esto Oh, vale, vale, vale A ver Hasta qué distancia llega esto Ah, mira, mira Hay una mano azul Seguramente será Hasta aquí Madre Qué mal rollo Da esto Me cago en lo harto, tío Me cago en lo puto harto, tío No me lo creo Hola Hostia 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 Me he cagado Vale, 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 vale No se mueve No es, ¿no? Qué mal rollo Da No te muevas Hijo de puta Estoy sudando Tengo calor Tengo miedo Me van a manejar Me van a manejar de Facebook Primer día Te choco la mano ¿Vale? Qué mal rollo, hermano Qué mal rollo Qué mal rollo Qué mal rollo Qué mal rollo Hermano Da mucho mal rollo No soy capaz de mirar otra cosa que no sea esto Cómo te muevas, hermano Vale Innovación Qué asco de fábrica, hermano Qué cagao Soy un cagao, tío No me gusta esto Me gusta la película de miedo Pero no participar Puta madre Eso que ha sido Eso que ha sido, hermano Ese sonido Vale, ha sido de Facebook Ha sido de Facebook Y no sé qué ha sido Ay, 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 ay Que no veo Que no veo Vale, ya Vamos a tranquilizarnos Coño Que es un juego de mierda, tío Que luego me voy a comer galletas de coco, tío Necesito una mano roja, tío La mano roja estará por aquí Seguramente, ¿no? Venga, vámonos ¿Puedo abrir esta puerta ya? Voy a entrar ¿No? ¿Cuál era? Esta, ¿no? No sé qué ha ese sonido, tío No sé qué ha ese sonido De... Twitch me raya Vale, una llave Mira, tío Una llave Para esto, ¿no? ¡Uh! Qué mal rollo da, tío Míralo Qué mal rollo, tío Qué mal rollo, tío Qué puto mal rollo, tío No me lo creo Yo no sé para qué me meto en esto, tío Yo debería estar... Que lo he compartido del stream Ah, vale, vale, vale Debería estar yo jugando al puto Fortnite, tío No es esta mierda Como me venga por ahí el pop-it Lloro, ¿vale? Vale, mano azul Esto es... Vale Electricidad Y esto es como un generador ¿No? Vale, sí Tengo que pasarlo por todos, ¿no? Por aquí no hay... Y yo... La mano es súper larga ¿Qué pone aquí? No sé qué significa No sé qué significa esto, tío Esto es como... Vale, eso es para los trabajadores No es más para los trabajadores, vale Sea amable con los demás Show up No me acuerdo qué significaba Mira, de igual Tampoco soy yo aquí traductor ¿Eso qué es? Un juguete roto, tío No, sonidos fuertes, ¿por qué? ¿Por qué hay sonidos fuertes, tío? Un juguete roto, tío No está Este perro no está Se ha ido de aquí Se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido No sé dónde tengo que ir ahora mismo ¿Cafetería? Se ha ido y estoy nervioso No Esta puerta, ¿no? Vale, esta es la de antes Que no podía abrir, vale Se ha ido aquí No está nada Porque esta puerta está cerrada ¿Vale? Nah Estoy muy asustado Vamos a intentar Toma Esto está puerto, ¿no? Una polla, tío Yo no me quiero matar por aquí ¿No hay otra? No hay otra ¿Me tienes ya por acá? O sea, que no hay más salida No, no te puedes ir para tu puta casa, tío Es que no se ve una mierda, tío Estoy cagado Como me venga el hijo de puta por detrás Voy a llorar mucho Cierra Yo, yo quiero cerrar Vale Madre mía La música está de mierda No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor No quiero, tío No quiero Ya no quiero jugar más juegos de mierda Estos tíos Tengo que buscar una cinta amarilla, ¿no? Para ponerla aquí Ok Una cinta amarilla, tío Vale Vale, 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 vale Esto cae Esto cae ¿Qué he cogido? No se lo cae Huggy says Remember to take bricks Sí, recuerda hacer descanso, claro ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajar por aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajar? Yo voy a bajar Bajar Ahora no puedo subir Me he cagado A lo mejor no, ¿no? Porque si no, no sería tan evidente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué he dado la vuelta solo? Esto, ¿no? ¡Ah, vale! Estas cosas, creo Vale Estas cosas creo que las tengo que poner ahí arriba, ¿no? Para que funcione, ¿no? Encontramos dos Vale Vale Ahora hay una verde aquí, ¿vale? Todo lo que tenga mucho calor Y llame la atención Pues, eso es lo que tengo que hacer No hay ninguna por arriba, tío Me suena raro Tendría que haber alguna escondida, ¿no? Más de la cuenta Que esas han sido todas muy fáciles Mira, una mano verde Vale, vale Con esto puedo subir aquí, ¿no? Ok Me falta uno, tío Me falta uno Me falta uno Me falta uno, ¿vale? Voy a mirarlo desde arriba, ¿vale? Que desde aquí se ve todo Y voy a intentar poner los que he cogido, ¿vale? Van aquí, ¿no? He cogido el rojo He cogido el verde Y he cogido el azul Me falta el amarillo Ok Vale ¿Dónde estará el amarillo? Brilla mucho O sea, lo debería de ver Fácilmente ¿Me puedo subir a estas cajas? ¡Eh, eh! ¿Puedo, no? Vale ¡Ahí! Coño No, no puedo cojar ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Está aquí? ¿Cómo lo cojo, tío? Arrastrando cajas ¿No? Así, ¿no? ¿Esto cae? Si me meto por aquí, ¿qué vais? ¿Me caigo? No Vale ¿Otra caja tengo por aquí arriba? Vale El trapecista A ver ¿Otra más, tío? A mí no me pagan por hacer estas cosas Venga No sé cómo hacerlo, tío No sé cómo hacerlo exactamente, la verdad Eh, eh, eh Ya estoy moviendo, tío Desde aquí no se puede cojar, ¿eh? Pues que soy tonto Yo también La que estoy liando Y se podía coger de atrás, tío De verdad Vaya paquete Se podía coger de atrás Y yo aquí moviendo cajas, ¿sabes? Ni que me pagaran ¿Esto se puede abrir? ¿Esto es la de antes? Cierra, cierra, cierra ¿No ves? Ahora mismo estamos muy tranquilísimos ¿Sabes? Ahora mismo estamos tranquilísimos Me da igual Estamos tranquilísimos Y ahora mismo estoy a gustito Porque yo sé que aquí Me siento protegido, tío En esta sala Falta la amarilla Y ya estaría Muy bien ¿Ahora qué? No me gustan los sonidos fuertes, tío ¡La mano! ¡La mano! ¡Mira la mano! Esa es la mano roja ¡Ah, pues perfecto! Me siento aquí seguro Por la guay ¡Ole! ¿Cómo? ¿Esta para acá? ¿Y esta por qué? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? Ah, vale, vale, vale Ahora sí Tengo las dos manos Vale Supongo que será por aquí, ¿no? Ok ¿Cómo me va a parir? Hermano, ¿me tengo que meter por aquí? ¿De verdad? ¿No puedo ir por otro lado? Yo quiero ir por otro lado, ¿no? Que antes me han quedado cosas por explorar No, me voy a meter por aquí, venga No quiero mirar, hermano Esta es la parte donde te venía el pavo, ¿no? Grab to complete the circuit ¿Cómo? No entiendo No entiendo, no entiendo ¿Cómo? Agarra para completar el circuit ¿Vale? Agarra Ok, ¿y ahora qué? En plan, no sé qué tengo que agarrar exactamente Ah, que aquí hay más cosas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya entiendo Tendré que agarrar algún punto de electricidad Que ahora mismo no sé cuál es Que va a ser este de aquí, ¿vale? Vale, vale, vale Ahora te entiendo, boludo No, ahora se conecta, ¿vale? Se conecta ¿Por qué no? Vale, no, no, no llega hasta aquí Vale, no llega hasta aquí Hostia, esto te ha de pensar, ¿eh? No tengo nada que pensar No, no, no Vale, vamos a ver Entro por aquí Voy por aquí No Por aquí no ca... No llego más Supongo que tendré que subir por aquí ¡Claro! Vale, vale, vale Por aquí ¿No? Y ahora Me dan por culo, ¿no? Ese sonido No puedo, tío ¿Será la roja? ¿Será la roja? No llega, tío La mano no llega Tengo un pletá Este de aquí Y ahora La mano roja no llega, tío ¿Cómo se hace esto? Por aquí, ¿no? Exactamente no sé Ahora mismo la verdad Que no sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Vamos a investigarlo, ¿vale? Somos listos Pero no tanto ¿Será por aquí, tío? No me lo creo Suripollas Claro Vale Llegamos por aquí Y ahora esto sí llega Y ahora lo hacemos así Vale Ahora sí Vale Ahora sí Vale, estamos yendo No veo muy bien Porque esto va muy rápido Yo no puedo No estoy andando, ¿vale? Me está Vale Me cago No me gusta este sonido No me gusta, hermano No me gusta este sonido, tío No me gusta este sonido Estoy sudando, tío Estoy sudando, tío Me estoy cagando, señores Me estoy cagando, señores No viene nadie por mí, ¿no? No me gustan estas cosas ¿Puedo salir de aquí ya? Vale Salimos de aquí Puff, 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 puff Qué mal rollo de todo, tío Qué mal rollo de todo, hermano Make a friend Need powers Vale Need power Need power Necesita electricidad Esto cae La sombra mía, ¿no? No Porque si no No sé qué coño es Vale Esto necesita electricidad Vamos a subir las escalaritas Porque arriba me ha parecido ver No A ver No, vale Electricidad, electricidad Vale Pues nada Vamos a darle electricidad también El lado de fábrica Que da un mal rollo Que me cago en lo alto Hostia, la cinta amarilla No la hemos conseguido antes La rosa está Vale, falta una cinta rosa Ok, supongo que ahora después la veremos Vale Esto es lo de electricidad que he visto, ¿vale? Vamos a andar por aquí Vamos a poner esto aquí Esto aquí para Vale, vale Para hacernos atajos Hostia, todo esto lo tengo que llevar de electricidad, hermano ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, tío? No, no, no puedo ¿Cómo hago esto? Claro, tengo que llenarlo todo De electricidad ¿No? Ahora sí tiene electricidad esto, ¿no? Porque le he dado ¿No? Y se la quito Se le va Ah, lo tengo ni puto de Seguramente Seguramente será facilísimo O sea Será de noob esto Básicamente ¿No? Con esto cojo la electricidad Vale Me voy No, por aquí no Me voy por aquí Y cojo esto Muy bien Y ahora Cojo esto de aquí, ¿no? Y esto también tiene Vale ¿Y ahora qué hago? Primero esto vamos a ver Que es lo que coño hay que conectar, tío Conectarla aquí, ¿no? Hay que conectarlo aquí, tío Vale Hay que conectarlo aquí, tío Desde ahí no llego Pero desde aquí sí, ¿no? Vale Si cojo uno nomás ¿No? O sea Y hago así ¡Eh! ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Coño Vale Con la otra mano No pasa nada No pasa nada No pasa nada Adry Santo Hola, buena Adry ¿Qué pasa? Vale Vale Creo que era así Creo que era así Era así, tío Es que soy tonto, tío Hermano ¿Qué pasa? Vale Era así, era así Vale Cojo esto por aquí Cojo esto por aquí Me vengo por aquí ¿No llega tampoco? ¿Cómo que no? Tiene que llegar Por cojones ¿No? Aquí llega Y ahora No me diga Tengo que hacer el otro, tío También Es así, ¿vale? Así, así, así No, no llega por nada, tío Le voy a dar una vuelta a menos Al palo Una vuelta a menos Una vuelta a menos Una vuelta a menos Una vuelta Por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Y ahora sí Ahora sí Cógelo Ya está Vale Perfecto Tiene electricidad, ¿no? ¿Me pego? ¿Me mato si me tiro de aquí? No, no No, pero me he quedado Me he quedado tonto, ¿eh? Me he quedado tonto, ¿eh? Vale, ya Tiene electricidad Ok Ahora yo ¿Qué tengo que hacer? Hacer muñecos, ¿no? Mega friend Nuestro fundador Elliot Dugwin Era un visionario El montó Esto Para la Para la corporación De Playtimes No sé qué No sé qué Vale Una de las cosas Más asombrosas Que Que él ha creado El creador de La máquina de crear amigos Es una de las más creativas Y imprevisiva Y avanzada Eh No sé qué, no sé qué Vale, que tengo que ir a jugar Te supongo que será con esto, ¿no? Con la palanca Cantamos intentando pasar, ¿no? ¿Qué está vaciando? ¿Qué está vaciando usted? Ah, vale Tengo que dar Al de este, ¿no? No entiendo ¿Tendría que activar algo arriba? Y no lo he hecho Está muy concentrado, sí Tendría que activar algo arriba No entiendo Entonces Y se me ha olvidado, ¿no? He hecho lo de la electricidad Pero no he activado nada A sube el gorro, coño O sea Lo de la electricidad Está hecho, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Lo he hecho, no? Claro Si ha aparecido Lo he hecho Ya ha salido el sonidito Y todo, ¿no? Qué hostia Me ha pegado, claro Así que soy tonto, hermano Ah, que hay un botón Aquí, ¿no? No, no hay un botón Es que no te explican nada En verdad En este juego Supongo que lo hacen a posta El sonido ese de electricidad ¿De dónde está saliendo, tío? De algún lado está saliendo Si yo me agacho por aquí ¿Puedo pasar? No Casi No El sonido ese ¿De dónde sale, tío? Es que a lo mejor Tiene que ver con eso, tío Venga Voy a intentar hacerlo otra vez Mira No son racistas Aquí en esta compañía Estamos viendo Vale Solamente son asesinos Pero racistas Por lo menos, ¿no? A ver Voy a hacer lo mismo que he hecho Pero lo voy a hacer otra vez Estamos aquí Ahora no me ha llegado Ahora no me ha llegado La mierda Ahora no me ha llegado La mierda No Porque ahora ya no coge electricidad Esto, ¿no? Porque es que ya está hecho No sé Me he quedado pillado ahora mismo No sé muy bien Me quedaría pillado antes No, tío Pero es que esto tiene que tener una lógica Seguro, tío Esto es de lógica, tío Esto es de lógica pura Espérate Vamos a... Esto lo traemos para acá Vale Vale, muy bien Ahora con esto Vale Nos venimos Para acá Y con esto Para acá Me he caído Muy bien No tiene ningún botón esto Ni nada Para encenderse, tío Estas cosas El botón bajo Me están esos cables Esos cables van por ahí Van por ahí Van por ahí Acaban ahí Entonces Entiendo que es que Lo que he hecho Es lo que voy a hacer Esto no son botones Listísimo O sea Soy listísimo Como me ponga Mata expresión El juego de sonidito Y de mierda Yo me cago, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver Otra vez No podemos ser tan tontos No podemos ser tan tontos Hermano No se puede, tío No se puede Ese es tan tonto, tío Y ahora Y yo vente para acá, ¿no? Muy bien Ahora qué Vamos a hacer lo mismo de antes ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo de antes, tío Por aquí, por aquí No Me caigo ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me puto caigo, tío? Me he rollado ahora mismo No sé por qué No No ha funcionado eso Si es lo único Que tenía que hacer Y antes me ha salido dos veces Y ahora no me deja continuar Porque como que me caigo Vamos a ver Esto es para acá Esto es para acá Esto es para acá Me traigo esto Muy bien Vale Ahora lo pasamos por los dos Por este Y por este Y ahora Vale Siéntate y llora Vale, nos quedamos por aquí Y le damos esto ¿Ahora qué es? Si le estoy dando No ¿Qué hago? Me pego un tiro, tío Me mato Me voy de Esto está hecho para que Te desesperen En verdad No creo O sea Ya lo he hecho Lo que había que hacer Ya lo he hecho Tengo que dar el botón este De aquí Vaya mierda De juego, hermano Serén cabrones Vale Ahora sí Hostia Qué mal rollo Tío Ahora qué, tío Vale Está haciendo aquí Las cositas Power on Qué mal rollo El sonido Y todo Tío Mira Hola No me gustan los juguetes Tío Ya no me gustan los juguetes Aquí va a salir El juguete terminado ¿No? Qué mal rollo Tío Qué mal rollo Da esto Con todo el cristal Roto, tío Por aquí Por ahí viene ¿No? Vamos a verlo Qué sonido Más mal rollo Y ahí viene ¿No? Ahí viene El tigre Ahí viene Falcao Vale ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Puedo hacer otro? ¿Puedo hacer otro? Me están siguiendo los ojos ¿No? ¿Me están siguiendo los ojos? Qué mal rollo Hermano Power on Quiero hacer otro Tío Ahora qué Ya he hecho uno Ahora qué ¿Ahora qué? ¿Qué quieres? Ah, lo he cogido Vale Lo he cogido Vale, muy bien Lo pongo aquí ¿Lo pongo? Escaneando Escaneando Juguete aceptado Qué juego más raro, tío Es cero intuitivo Esta puerta cerrada Esta puerta cerrada No voy a mirar para atrás No voy a mirar para atrás Hermano Corre Tu puta madre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No me gusta esta mierda No me gusta esta mierda Tu puta madre Me he quedado pillado Me he quedado pillado Me he quedado pillado Corre, corre, corre Corre, corre No sé por dónde sale 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 No quiero mirar para atrás Qué mal rollo Qué mal rollo de juego, hermano Corre, tirate por aquí, hermano Corre, capullo Corre, capullo ¿Qué hago? ¿Me mato? No miro No miro Vamos a ver, hermano Vamos a ver, hermano Qué mal rollo de juego, hermano Vamos a ver Vamos a ver Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 que estoy muy nervioso Y yo sé que hago un juego de mierda Vale No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Corre, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, hermano Me ha dado un infarto, no me lo esperaba Me ha dado un infarto Me ha dado un infarto, tío No sé dónde tengo que ir Hostia, el hijo de puta va muy rápido, tío Vale Vamos a pensar un segundo, una cosa Yo ya sé lo que va a pasar Yo sé que ahora voy a ir para allá Y me va a venir el hijo de puta Entonces voy para allá, vale Viene, me abre la puerta y me voy No hay más Vale, venga Yo ya me lo espero, vale Viene, venga, ven Ven Ven, ven, ven Ven Tu puta madre, hermano Da un mal rollo el hijo de puta Que no se puede Da un mal rollo que no se puede, tío Viene, viene Corre, 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 corre Venga, que no te de miedo, hermano Ya está A un puto muñeco de mierda, tío Venga Venga, 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 venga Pero corre, hijo de puta Ve más lento, cabrón Tu puta madre Tienes patines de la... Me van a pulsar de Facebook 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 Me van a pulsar Va a venir Mark Zuckerberg Y me va a reventar Corre, venga, corre Tira, venga, tira Venga, tira Venga, tira, venga, tira ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¿Pero por qué no corre? ¡Pedazo de mierda! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡La puta madre! ¡No miras para atrás! ¿Vale, Alejandro? ¡No miras para atrás que te cagas! ¡No miras para atrás! ¡Corre, corre, 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 corre Vamos a ver, por Dios Vamos a ver, por Dios Qué cagado Hostia, qué cagado, hermano No puede ser tan cagado Pero por qué me pongo nervioso, tío Si hago un juego de mierda Es por la música, tío Por la música, pues lo escucho muy cerca, tío Venga, la última La última no, venga, que me la paso Pa' acá Soy pro player No conozco a nadie Venga, me sé el pasadizo ya, me lo sé, me lo sé, me lo sé Me lo sé, me lo sé, me lo sé Venga, vale, vámonos Va muy lento, era una mierda, hermano Así te pilla, eh, así te pilla, hermano Me va a aparecer ahora por aquí, vale, me va a aparecer por aquí Me meto por aquí, vale, de locos, no pasa nada, vamos bien, vamos bien Vale, me va a aparecer, vale Eso yo ya lo sabía, contaba con ello Contaba con ello, contaba con ello, contaba con ello Contaba con ello, métete Vamos bien, vamos bien, solo, salida Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien, no puedes morir tanto, es que estoy muy nervioso, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, hermano? Venga, corre, venga, corre Hermano, va muy lento, tío Es que era lentísimo, tío Vale, venga, 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 vámonos Vamos por aquí, vale Pasadizo, venga, vale, perfecto Estamos de locos, vale, y vamos corriendo, vale Corre, corre, corre Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre que te viene, vale Tú corre que te viene, tú corre que te viene Te lo va a encontrar por aquí, vale Te lo va a encontrar por aquí, tiramos por aquí, vale De locos Vale, perfecto No, 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 no pasa nada Vale, muy bien, 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 muy bien Corre, hijo de puta, corre No me haces lento, tío Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, vámonos, venga, vámonos A mover, a mover A mover A mover Me he quedado pillado, ¿vale? Me he quedado pillado Me he quedado pillado Estoy muy nervioso y no sé pa' dónde ir Vale, se me ha abierto la puerta sola Entrando, se me ha abierto, tío Vaya mierda de juego, ¡corre! 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 ¡Corre que te pilla! Me quiero ir de aquí, tío Me quiero ir de aquí, no sé si va a venir El manual es lentísimo, tío Este muñeco es lentísimo Me quiero ir de aquí, tío Me quiero ir de aquí No sé si va a venir otra vez No, no me lo sé, tío Me quiero ir de aquí, tío Vete de aquí, por favor Esto cae, una cinta, ¿no? Me quiero ir de aquí, tío Me quiero ir de aquí Rumba No, no, no Me voy Puerta Cerramos la puerta Cerramos la puerta Qué música de mierda, tío Qué música de mierda, tío Qué música de mierda, tío Como me ven al pavo por aquí Me cago en lo alto, tío Qué música de mierda, tío Qué música de mal rollo, tío Venga, esto da un mal rollo, tío Que tengo que abrir la puerta Es una muñeca Hola Hola, no me está mirando ni nada Ah, es Poppy no es el muñeco ese Poppy es la chavala Y se ha acabado Qué mal rollo Qué mal lo he pasado Qué susto Hostia, qué agobio Hostia, qué agobio de juego, tío Hermano, está guapísimo, eh Cómo me he cagado Vaya trauma voy a tener esta noche Yo para dormir Madre mía Vaya cagada Me he cagado en lo alto, eh Zachari preciado Hostia, Malakai Hermano Qué mal rollo de juego Qué susto Lo he pasado muy mal Muy mal, muy mal Muy mal, muy mal, tío Pero, no, o sea Lo he pasado muy mal de miedo Pero luego en verdad Es que fue así guapísimo, tío Y, y, en verdad Coño, que no te dicen Lo que tienes que hacer Lo he hecho en verdad Por intuición Y por colores que llaman la atención Y nada, si no Como me sale Miro para atrás Porque soy un cagado, ¿vale? Porque me creo que va a estar detrás mía Porque tengo tres años mentales, ¿vale? Y ya está, ¿no? Uf Qué guapo el juego, tío Qué guapo el juego, tío Hostia, qué mal Lo he pasado en el puto Poppy Playtime Hermano Qué mal Voy a cerrarlo, ¿vale? Lo cierro Ya está Pispás Madre mía Está muy chulo, ¿eh? La verdad que sí Y cuando saquen O sea, yo sé que está el capítulo 2 Cuando lo saquen gratis Pues lo Lo Me lo descargaré Y jugaré Y si no, pues me lo descargo así En modo De una web No muy legal ¿Sabes? Pero bueno Que lo jugaré, ¿sabes? El segundo capítulo lo jugaré Buf Qué mal rollo de juego, tío Ha durado poco, en verdad Ha sido un juego Ha sido Cortito el juego, ¿eh? Pero nada, está guapísimo Por lo menos me ha entretenido Y me ha cagado Lleva yo mucho tiempo Sin asustarme con un juego tanto O sea, por los sobresaltos Y un cagado También te digo Yo es que El umbral mío del miedo Está muy bajo O sea, es muy fácil asustarme Soy un cagado, ¿vale? Y con screamer Y con cosas así Que te salgan de sonidos fuertes En la cara te salen Yo me cago, ¿vale? Pues ya está, tío La verdad Hoy el directo va a ser cortito Va a ser, mira Una hora y típico, ¿vale? Corto pero intenso Literalmente Eso es lo mejor de la vida Corto pero intenso Eso es lo mejor ¿Sabes? Porque luego ya Las cosas largas No es como que te cansa Ya no da ¿Sabes? El 100% de ti Y nada Y nada, pues la verdad Que bastante bien, ¿no? Ya está El directito en Facebook Ha estado chulo, ¿no? Ha estado bien, ¿no? En Facebook Mira, funciona el chat Funcionan las cositas Hay algunas alertas Que no me salen Como lo del sonido ese Y lo que es por compartir Pero no tengo nada Puesto aquí de compartir Y pues ya estaría El directito en Facebook Eh... Haré más, ¿no? Y creo que voy a jugar El Tomb Raider Pero vamos Eh... No sé cuándo, ¿vale? Y ya está Eh... Me lo he pasado muy bien Un directito cortito Me he asustado mucho Me he cagado Y me voy a comerme Un helado Ya está Es que yo he arrimado, ¿eh? Nah Becker Soy Gustavo Adolfo Becker Me voy, señores Un besito a todo el mundo Adiós Si lo he puesto a leer Lo he de compartir Si lo he puesto a leer Lo he de compartir ¿Qué? Me voy, ¿vale? Venga, hasta luego Adiós, adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!